¡Suscríbete al canal! ¿A mí? ¡Sí! ¡Te traigo el nuevo producto! ¡Dos 10! ¿Y qué es eso? ¡Es la única cerveza en polvo! ¡Que linda hasta dos litros de agua! ¿Qué se requiere? ¡Solamente dos vasos! ¡Una jarra de agua fría! ¡Y el nuevo producto! ¡Dos 10! ¡Es fácil de preparar! ¡Solamente lo viertes en agua, guajita y listo para beber! ¡Hola amigo! ¿Qué es eso? ¡Es dos 10! ¡La única cerveza en polvo! ¡Haga cerveza! ¡Compártenos! ¡Claro! ¡SALUD! ¡Dos 10! ¡Dos 10! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Gracias.